Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a hacer la tercera y última parte sobre cómo hacer un micro framework en PHP. En la descripción del video dejo un enlace a las dos primeras partes sobre cómo hacer un micro framework en PHP. En la primera parte hablábamos del concepto de micro framework, creamos la estructura de directorio de nuestro micro framework. Ya en la segunda parte veíamos cómo integrar un motor de plantilla, en este caso el motor de plantilla tweak. También veíamos cómo manejar las peticiones HTTP. Entonces en el día de hoy lo que vamos a hacer es cómo generar enlaces de nuestro micro framework. Entonces teníamos esta, nuestro micro framework se llamaba, se llama Bonsai PHP, haciendo alusión a que es algo pequeño. Teníamos un directorio config donde íbamos, donde tenemos las configuraciones, el directorio public, donde tenemos los CSS, los JS y el index PHP que es la entrada o la entrada a nuestro micro framework, el controlador frontal digamos a nuestro micro framework que a su vez hace un... O incluye el fichero auto-load que está en vendor, este auto-load es el fichero de composer que permite auto-cargar las clases de forma automática. Luego creábamos la aplicación y ejecutábamos la aplicación. Entonces dentro del directorio CRC teníamos los controladores, los trace y el directorio útil. También tenemos las plantillas y el directorio var donde íbamos a tener las... Donde podemos poner nuestra caché y los logs o el log de nuestro proyecto. Entonces también teníamos los vendors que son las dependencias y el fichero composer.json.json que es el fichero de dependencia donde especificamos nuestras dependencias y luego con composer las administramos. También teníamos un index PHP que este solo se debe usar en modo de desarrollo para no hacer directamente una referencia public, entonces lo que incluíamos el directorio index que está dentro de public. Y entonces, como pueden ver, yo ejecutaba esta borrera que está aquí y entonces se me ejecutaba una plantilla determinada que ahora voy a ver que estaba dentro del controlador y va a ejecutar la acción home y va a visualizar la plantilla home, que es esto que está aquí y a partir de donde se parcea o donde coge estas urls a partir de las rutas están aquí que aquí yo especifico mis rutas y al controlador que voy a llamar y al método específico que voy a llamar. Por supuesto, esto lo hace el componente routing con el componente routing de Symfony también usábamos el componente HTTP Foundation de Symfony. Entonces hoy lo que vamos a hacer es generar enlaces, los enlaces dentro de nuestra aplicación. Aquí tenemos el fichero APP que es la entrada prácticamente quien se encarga de administrar el ciclo de vida o manejar el ciclo de vida en nuestro microframework. Entonces en el construct teníamos las configuraciones, creábamos unas configuraciones que también dentro de útil teníamos la clase config que se encargaba de administrar nuestras configuraciones y entonces, bueno, pues cargábamos las rutas creábamos nuestro request nuestro contexto y luego eso lo usábamos para cazar las URLs y entonces en dependencia de las URLs ejecutábamos el controlador correspondiente. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es generar los links en nuestra aplicación. Entonces para ello debemos tener algo que, un método que se llame por ejemplo que se llame genurl y que va a recibir pues va a recibir un parámetro de tipo string que sería el nombre de la ruta y va a recibir los un arreglo de parámetros un arreglo de parámetros y entonces aquí voy a tener una variable privada una variable privada que sea de tipo sería un url generator o url gen gen y va a ser url generator y bueno que es lo que vamos a hacer aquí pues sencillamente vamos a decir que esta variable es un generator y que le paso le paso las rutas y el contexto que sería este que está aquí y luego aquí lo que voy a retornar voy a generar mi url o el nombre de la ruta y los parámetros pues bien ahora yo puedo usar esta función yo la puedo usar dentro de dentro de la del motor de plantilla yo puedo entonces llamar esta función ya que yo paso le asigno a la variable app le asigno es una variable global le asigno esta instancia de esta clase entonces yo dentro de la app por ejemplo dentro del motor de plantilla vamos a suponer vamos a partir de que yo voy a generar una url aquí entonces sería div a href y entonces yo dentro del motor de plantilla puedo decir app en url y le puedo pasar el nombre de la ruta y los parámetros los parámetros los parámetros y entonces cual nombre de la ruta lo voy a pasar uno que esté aquí en este caso le voy a pasar greeting de saludar y este esta ruta tiene un un parámetro que es el nombre de la persona que voy a saludar por lo tanto tiene que ser el parámetro debe ser name y le voy a poner por ejemplo cuando ahora vamos a ejecutar nuestro micro framework o nuestra o este vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a ver que nos sale nos pone una en la clic se nos agregó un paréntesis de más y claro esto no dice nada porque sería bienvenidos o por ejemplo saludemos a no mejor dicho saludar sería el enlace y como vemos aquí está se me genera bien el enlace pero si se dan cuenta yo voy aquí no se encuentra por supuesto porque me voy de de mi aplicación debería ser bonsai debería ser esta url más greeting bueno verdad esa sería la url entonces esto es porque me falta me falta decirle agregarle el base uri por lo tanto yo tengo debo tener aquí en el config una función que sea get base uri y sería voy a devolver this get esto lo puedo hacer porque lo puedo hacer porque este esta clase config usa el tray registry tray que implementa el patrón registry y entonces yo puedo guardar valores aquí en construct yo le puedo asignar y pasar valores a establecer valores en la forma en el formato llave valor y entonces yo digo puedo decir por ejemplo aquí base uri get base uri y ahora yo debo especificar estoy aquí bueno voy aquí donde tengo mi micro framework entonces tengo el fichero punto en punto local y esto es que significa este ficherito que aquí puedo especificar variables específicas de mi micro framework variables de entorno y estas variables donde se parcean bueno se parcean usando el componente dot m de symphony y entonces con esta línea que está aquí en cargo este ficherito es decir que además yo tengo un fichero aquí por ejemplo que se llama punto m punto m como pueden ver se carga las variables que están en punto en y las que están en punto m punto local que serían estas que están aquí y yo esto sería para ambiente local o ambiente de desarrollo entonces yo puedo decir decir me veis uri aquí mi variable es bonsai php es importante la barra diagonal al inicio para que la url funcione de manera correcta la generación de url entonces yo aquí ahora digo que por cada porque que sucede que cuando yo hago esto cargo cargo este ficherito se me va en la variable global dot m se va almacenar en formato llave valor los las configuraciones que yo ponga aquí por ejemplo base uri le va a asignar este valor que está acá entonces yo digo por cada dólar m as key value as key value entonces podemos hacer asignar list set tenemos un error porque no dólar key dólar value entonces aquí hay algo raro porque no me está cogiendo nada de aquí function set no existe el set pero el at sí entonces en el config sería add this app perfecto y ahora sí puedo decir que base uri y entonces ahora aquí en mi app en la función gen url sería list un feed que veis uri punto this url y generamos los url vamos a ver pues no pues realmente el que que veis uri veis uri veis uri claro tengo un problema aquí veis uri y ahora vamos a ver tenía un problemita ahora sí se genera perfectamente si yo voy aquí se me generó perfectamente la url es decir que ya la generación de url funciona correctamente ahora qué pasa si yo quiero si yo quiero puedo acortar esto un poco y agregarlo como una función de tweet yo puedo decir por ejemplo que este es mi motor de plantilla add function y le agrego una nueva función de tweet que tiene el nombre de url y un callback un callback como segundo parámetro que va a recibir lo mismo string row name array parámetros y retorno el this en url y no sé por qué el eclipse me está señalando esto aquí es por defecto aquí también un arreglo vacío porque no es necesario especificar parámetros una url puede o no tener parámetros en este caso si tiene un parámetro que es el parámetro name pero en el caso de home por ejemplo no tiene parámetros y entonces ahora bastaría con en mi template decir en lugar de llamar app en url es decir url y funciona de la misma manera como pueden observar funciona la generación de url de manera similar para poder cargar los digamos un estilo o cargar un js podemos definir una función que sea por ejemplo a set un chun que le voy a pasar le voy a pasar a la set a la set le voy a pasar pues le voy a pasar el file name file name file name y que voy a hacer pues simplemente simplemente voy a cargar sería this get base uri config get base uri bueno mejor puedo decir que en el config puedo declarar get base uri que config dir get empli dir quizás pudiera decir get public uri base uri más public y entonces aquí en mi app yo podría decir get this get public uri y ahora sería el file name bueno file name bien ahora que pasaría que por ejemplo yo tengo mi motor de plantilla home bueno para mostrar un poquito sobre tweet yo puedo declarar un motor de plantilla que sea digo una plantilla global tal que sea por ejemplo veis tweet no me dejan creer no sé qué no lo creo no importa por aquí sí parece que el eclipse tiene su su cacharrita base punto tweet y aquí qué es lo que voy a tener de modo general voy a copiar por ejemplo en mi mi html 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 boiler play lo que quiero copiar es el html es el html html solo quiero copiar una plantilla determinada html copiar esta plantilla que está aquí solo un modo de prueba digamos un modo de ejemplo a ver si hay una más sea más pequeña no pues copio esta misma y yo le quito cosas que no me interesan ok esta plantilla la dejamos así ok aquí tenemos los estilos verdad los estilos vamos a quitar todos estos estilos script que no hacen falta y aquí puede tener más cosas y entonces aquí voy a tener aquí puede incluir los los estilos globales pero también luego de eso puede incluir los estilos específicos de cada plantilla block por ejemplo css así define un block m block y así define un bloque que luego ese bloque se puede sobreescribir en una plantilla hija y aquí por ejemplo yo puedo decir en lugar de esto yo puedo decir que vamos a sustituir y esto sería para cargar un estilo a la función asset de tweet y le paso el nombre del fichero pues vamos aquí asset sería css css asset sería aquí bueno en realidad sería esto aquí sería entonces css y vamos a decir por ejemplo main punto css css main punto css ahora creamos nuestro css nuestro css main punto css tenemos nuestro fichero main punto css tenemos nuestro nuestro base y aquí vamos en el body vamos a crear otro bloque un blog content en blog y aquí vamos a ver cómo usamos los bloques en tweet bien entonces en blog porque qué pasa si nosotros ejecutamos hasta aquí no pasa nada porque vamos a ir a home verdad no pasa absolutamente nada no se carga todavía ningún estilo porque por supuesto no se llama a la plantilla base pero ahora desde home yo puedo decir por ejemplo que home la plantilla extiende ¿de quién extiende? de base 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 punto tweet vamos a ver si esto no nos da ningún error y vamos a ver qué pasa por supuesto extiende y entonces ahora tenemos que declarar nuestro bloque que sería blog content en blog y nosotros quisiéramos heredar del del bloque padre entonces tendríamos que poner aquí super y así se hereda lo que está en el bloque padre más lo que se agrega en el bloque hijo aquí no pasa nada creo que es así entonces me parece bueno en realidad esto se puede buscar en 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 tweet en la documentación de tweet ahora no recuerdo bien pero me parece que sí que es llamando super se llama super un poquito incómodo él no así no debe ser así ok vamos a la documentación de tweet tweet and play tweet and play dox o será parent parent no es super estoy con super es parent a mí me parecía que era super no es parent evidentemente parent un expect parent vamos aquí a ver voy a aquí se visualiza lo que está en el padre y ahora sí debe funcionar perfectamente ok ahora si vemos aquí en los css network vamos a ver si se carga aquí el css main no está la url es bonsai public css main css response sería un site public min css ahí no tenemos nada pero aquí podemos definir por ejemplo un div en los div un border píxel solid para ver que nos dice ahí cargamos bien nuestro css ahora vamos a nuestra y como pueden ver ya se cargó el css de forma correcta es decir que ya puedo cargar css puedo cargar imágenes puedo crear enlaces dentro de mi microframework bueno comunidad esto es todo por hoy espero que le sea útil el video en los dos videos anteriores he dicho que voy a subir esta estructura de directorio este proyecto a git lab y no lo he hecho pero ya que terminé estos tres videos ahora sí lo voy a hacer voy a subir y usted puede usar esta estructura de directorio en su proyecto y empezar a desarrollar rápidamente es una estructura de directorio muy simple muy que no incluye que incluye pocas dependencias como lo puede ver en el fichero composer y entonces pues es ideal para proyectos pequeños proyectos que requieren que no son muy grandes y que usted requiere empezar a desarrollar rápidamente bueno nos vemos en un próximo video en un próximo video Gracias.